Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, donde están dos o tres. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz en mi alma un altar, para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, haz en mi alma un altar, para adorarte con todo el corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón. ¡Gracias! 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 Salía, al enfermo iba sanando y a los muertos resucitando. Nunca habrá un hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Cerca de una ciudad a la entrada, un varón ciego me indicaba. Cuando yo que allí pasaba, un Señor dice que sanaba. Él clamó con toda el alma y Jesús lo consoló, pues su vista rescató. Nunca habrá un hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Por violenta tempestad cruzaba, cierta vez que en alta mar navegaba. ¿Quién nos salvará? Pensaron, y a Jesús que dormía despertaron. Y al sufrado se quedaron, cuando al reprender la mar, hizo al viento aún cesar. Nunca habrá un hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Nunca habrá un hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Nunca habrá un hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Mi Jesús, el Santo de Dios. Mi Jesús, el Santo de Dios. No hay Dios tan grande. Mi Jesús, el Santo de Dios. Amén. 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 las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No, no hay, no, no hay, no hay Dios tan grande como tú. No, no hay, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer a solas como las que haces tú. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. No hay Dios que pueda dar a solas como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios que está en". Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Los ojos cantaré grandes cosas que hizo ha hecho para mí Hombre, salva del pecado Me guardaré, Satán Yo voy a estar conmigo hasta el fin Aleluya, la victoria me asegura Te llevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya, Aleluya, thank you Jesus Dios está aquí En lo promedio, donde estamos donde Dios está aquí En lo promedio, donde estamos donde Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, en ti Con Cristo mío, ante el alma, un altar Para adorarte con devoción Con Cristo mío, ante el alma, un altar Para adorarte con todo el corazón Que el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Que el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve en mi corazón Abriendo el fuego, en mi alma, abriendo el fuego En mi alma, abriendo el fuego Mi alma está ardiendo en fuego, mi alma está Toda esa llama te liberará, aleluya, mi alma ardiendo está Ay, por él, por él, Señor, por él, Jesús, que murió Ay, por él, por él, Señor, por él, en la sangre del Señor Power, power, one-working power in the blood of the Lamb Jesús, power, power, one-working power in the precious blood of the Lamb Alil a la Power, own-site balé a mi Señor Alil a la Power, own-site balé a mi Señor Cuando el número de los felitos todos alababan al Señor Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Padre, 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 Padre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a activar el poder de Dios! 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 ¡Gracias! 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 You know what? There's gonna be shouting There's gonna be shouting There's gonna be shouting that I want to love I wanna be there ¡Gracias! ¡Gracias!